muy buenas a todos aquí el tío tai nuevamente desde japón esta vez y sin demoras aquí tenemos a la siguiente elfa de la aldea tenemos la quinta elfa esta vez tratamos con cucur la quinta aldeana como siempre el sello de calidad de la línea vertex bueno hay un dato pero bueno este también es de segunda mano para variar esta la compré en traders aquí ya para fuera en la etiqueta indica que tiene daños por ejemplo aquí indica que tiene una coloración en el hombro izquierdo y también la parte de la nalga también tiene un daño tipo de coloración y además de eso indica que tiene daño en la caja bueno el daño en la caja aquí lo podemos ver y bueno vamos a ver qué tan feo son los daños ahí esta es la versión completa así que vamos de una vez esta es una caja bastante grande la versión de cucur bueno aquí ya tenemos todo lo que nos viene en la caja nuevamente afortunadamente para para esta cucur me vinieron me vinieron dos postales bueno al descuento de las que me faltan es tan buenísimo la verdad que buen diseño un diseño gráfico increíble las instrucciones como que voy a decir bueno cucur si viene con contrabase dorada obviamente aparte de la base temática de pasto aquí tenemos bastante elaborado bueno eso a verlo hacer para que obviamente que viene con el tapete con con el póster de tela aquí tenemos el diseño de la figura de cucur la quinta elfa de la aldea es un diseño espectacular en mi opinión bueno obviamente nos viene el rostro extra es de la expresión apenada de cucur como siempre unos unas tonalidades de piel exquisitas buenísimo esta nos viene un pecho extra sorprendido la verdad que viene con dos limoncitos bueno son hojitas no este es el arma de cucur maneja el hacha increíble hacha al chón diría yo aquí nos viene una segunda mano izquierda bueno es es raro que lo diga que tiene como un pajarito en la mano cucur tiene un pajarito en la mano estas son piezas extra bueno me imagino que bueno otra pieza que ya vamos a ver dónde va a ir y aquí tenemos el cuerpo principal de la elfa del día de hoy a ver revisamos los daños y de si en el hombro izquierdo y efectivamente tiene un pequeño una pequeña coloración de lo que es el manto a ver no sé si logra notar es por eso que se utiliza la técnica de manto para sacar y volver a poner las piezas de colores diferentes a verlas en la nalga izquierda también decía que tenía algo pero no no le veo la verdad bueno así un poco en el costado pero está todo perfecto después la verdad que una ganga vamos a armar un cacho esta es cucur, quinta elfa de la aldea y la verdad que los rasgos, diseños, la calidad de los de las pinturas es ay dios santo es perfecta la verdad va mejorando con cada elfa a ver vamos a poner esta hacha también tiene un patrón así es que lo vamos a poner con calma creo que esta va junto con la figura hay que poner junto con la figura de la base bueno las piezas extra al parecer es cuando se le quita el resto de la ropa y pues quedan esos detallitos así es que yo creo que aquí tenemos la mano extra señores y señores quinta elfa de la aldea cucurri y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.